Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo de la SalSquad 2 y en esta ocasión nos toca Call of Duty 2. Ya por fin salimos de Point du Hop y ahora nos adentramos en la Francia ocupada. Vamos a ir seto por seto. En esta misión, que se basa en la de videojuego, nos toca asaltar una aldea o pueblo, llámalo más bien pueblo, y asegurar todas las casas. Y luego nos ordenan subir al silo de grano que hay en el pueblo y defenderlo. Bueno, aquí en el Merongua no va a poder subirte a ningún silo de grano porque es Merongua, da pa' lo que da. Lo que sí recuerdo es que en la misión del videojuego, del Call of Duty 2, que para mí es uno de los mejores, se hacía un asalto a la posición de 88 con un AMG, o dos que creo que protegían la posición, y los americanos tenían un equipo de ametralladora, un francotirador y otro equipo que asaltaba y tiraba a la nada. Y era precioso el asalto, era muy bonito, estaba muy bien hecho. Me recordaba a Hermanos de Sangre, pero tú sabes. Luego ya empezaron a intentar que si multidugador, que si esto, que si lo otro, y los Call of Duty 2 poco a poco han ido devaluando su calidad. Dicho esto, vamos a empezar con los tiros. Y tenemos al salto a Grandar, como siempre, dándole la charla a los compis. Tenemos al soldado Brightbull. Ninguno de los dos, por supuesto, puede morir. Vale, que el audio va más rápido que... No, que ya no tiene más ganas de hablar. Dicho esto, ahí tenemos un AMG, una cobertura. Me dejaría tieso, así que voy a hacer una jugada. Interesante. ¿Qué cuál es? Cortinilla de humo. Y si me acerco lo suficiente, le tiro una grana. A ver si sale bien el plan. Cuatro granas de humo. Si no sale... Pues estamos jodidos. No, Open Fire no todavía. A mí van a enterar a los alemanes. Tachamos la cara. Y ahora menos la jugamos. Bien, de momento no... ¡Fuerza a los trompetos! ¡Concentrere! ¡Pick out their infantry! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Ponny taker! ¡Put down suppressing fire! ¡Yes, sir! ¡Open Fire! ¡Pit them down! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! Estos setos creo que son... De... Otro juego. Que no me salen mis nombres ahora. No, él me ha dado honor. No, ¿cómo era? Leches. De los paraquedistas, coño. No me voy a sacar. Ahora no me sale. Bueno. Que también está muy bien. Que lleva un paraquedista tú. Y dirige dos escuadras. Le da tú las órdenes a las escuadras. Una de metradoras. Otra de chuchillero. También llevas... Alguna vez un tanque. Vamos, está muy bien. Captura la casa, tal, tal, tal. Vale, todas las casas. No, 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 no. Puch, no mola. No, me voy a tirar una nada. No, 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 no. Pero dónde está disparando el... Alemani. Vamos a regrupar. Antes de lanzar otro ataque. Aquí tenemos un silo de grano, que comenté antes. Espera ahí, no te puedes subir, tú te pones un montón de mongas. A ver, no se puede, no se puede. Oye, a ver si funciona. No, este no tiene, pero quizás este sí. Como le sobra, se la vi intenta devolver. Ahí funciona. ¿Te imaginas? Que sale bien. ¡No se vayáis! ¡No se vayáis! Perfecto, se la vi conmigo, unos cuantos. Vaya, esa no ha funcionado. Me gusta esa pequeña posición defensiva. Me gusta esa pequeña posición defensiva. ¡Ay, mira el cartelito, qué gracioso! O sea, no me lo había imaginado yo, ¿eh? Está muy bien. ¡Uy, qué poco me gusta este control directo! Donde se ponga el del Gate of Hell, se quita lo demás. ¡Toss a grenade! ¡Yes, sir! ¡Pain for those! ¡Got it, sir! ¡C'mon, take them out! ¡Yes, sir! ¡C'mon, take them out! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡FIRE! ¡Yes, sir! ¡Ya, listen, it's going by now! ¡Got it, sir! ¡Uy, eso va a flotar! ¡Bueno, mala suerte! ¡Bueno, mala suerte! ¡Alto, mala suerte! ¡Xas, sir! ¡Y, eso va a flotar! ¡I-lue, a la flotar! ¡Bueno, mala suerte! ¡Bueno, mala suerte! ¡No, mala suerte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tienes que verlos, señor! ¡Los hombres están presionando fuego! ¡No, estoy aquí, Blayden! ¡Necesito rounds! ¡El enemigo está adelante! ¿Municiones? ¿Hacen falta municiones? Coño, me había quedado en pausa en lesiones. Estaba tan concentrado en el combate que digo... No digo nada, no vaya a ser que nos salga bien. Pero bueno, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Bien, tenemos esta casa. ¿Qué nos queda? Mucha casa, mucha casa. Bien, hay que confirmar dónde están los tíos que quedan aquí. Vale, aquí tenemos uno. Perfecto. Creo que es el que queda ya de esta casa. Si no me equivoco. Podría llevarme ese semioruga, pero no me apetece. Prefiero infantería. Tarde, pero... Otra posición más asegurada. Vamos y ahora al granero. ¿Me los puedo llevar todos? No, no puedo llevármelos todos. No, que esté aquí el equipo de la sal, le eche. Lleve dos bar. Dice que sí. El protagonista paseándose por el campo de batalla. Bueno, protagonista, héroe, llámalo como quiera. O sea, ¿dónde está lo que yo busco? Esto es lo que yo busco. Son listos, ¿eh? Bonita escena. Sí, señor. Ahora vamos por aquí. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos tres. Aquí tenemos tres. Sí, señor. ¡Vamos! Aquí tenemos tres. ¡Sí, señor! ¡¡Puede su arma! No ha hecho nada, que sinvergüenza Bueno, ha roto un poquito por lo que se ve Pero yo me esperaba más que allá de muro ¡Hala! Les ha llegado un paquete Esto por aquí Bueno, esta última me sobraba ¡No está mal acá! ¡Vamos hasta ahí! Venga ¡Vamos los chavales! No, como dicen algunas veces... ¡Vamos los pibes! ¿Aquí hay granadas? ¡No! ¡Malditos muros! ¡No, no hay granadas! ¡Pero aquí sí! ¿Ves? ¡Aquí sí hay! ¡Je, je, je, je! A ver, ¿qué me queda por aquí? Vale, me quedan dos de estos ¿Está, como le gusta tirarlas de lado? ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¿Quién queda? ...¿Queda alguno vivo? ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¿Quiera que haya... Y captura la Shiku De maravillas, chavales Vamos a coger las granadas de allí Eso de silo lo veo yo complicado, pero bueno Ataque enemigo Nos vamos a trincherar O nos vamos a posicionar como se pueda A ver, estos tres aquí Estos tres aquí Eso está muy bien Y estos tres aquí Todos muy juntitos, tampoco que estemos muleos unos de otros Me voy a llevar a Zabar para allí Y esto aquí Aquí tenemos un protagonista ¿Dónde está el sargento? Sarjet, ¿dónde te metí yo? ¿Qué pasa aquí, al principio? Aquí está el sargento Randall A ver por dónde vienen Si la cosa se pone mala Nos replicamos por aquí Y estos se vienen por aquí Y nos trincheramos todos alrededor del silo A ver si vienen los refuerzos Tenemos allí unos 108 Muy interesantes Por si hay que hacer Una cosa de extrema necesidad Mira, ahí viene ya Vale, como está No he abierto aquí Vamos a tener que dar la vuelta Ahí viene otro grupito Vale, ya hemos topado con el primero Perfecto Te maté Bien Está controlada la cosa de momento Unimos mapa Que viene ahí ya Cuidado Ufff No me acordaba de eso Claro, desde el silo era más fácil Intenta tocarse a un mortero Pues ahí que voy a poner Por un pelo Ay, fuerte Como he tenido que coger El que tiene las granadas Dale, hao Por ahí ni mortero Por aquí estoy, infantería, todo abrimos mapas, si o si. No se si agruparme aquí, no, me voy a quedar por ahora afuera, por si hay que hacer a los morteros de este lado. Si no me pongo a la huerta con un semirugue y atropella a todo el mundo. Leche, mira dónde está. Pues a veces está un poquito leo, eh. Muy bien, vamos a tener suertito. No ha habido suerte. Vale, bien, bien, bien. Cuántos morteros leches, o lo difícil que son luego de conseguir. Lo estamos haciendo muy bien sin usar el silo, eh. No nos hace falta para nada, muchachos. De hecho, en el juego le metían un pipazo con el 88 por si había tiradores en el silo. Tiradores no se sabía, pero luego cuando subías había un rifle alemán con mira telescópica. Ya han puesto otro mortero en la zona. Ahora ponte a buscarlo. Escucho una explosión. Si escucho explosión, malo. Venga, chavales, 50 segundos y vienen los compis. O la tribu. Como dicen los minions. Me vienen ya un par de shermans que me vendían de maravilla. Hasta un stuart, qué bien. No tienen blindados, o sea que... Cualquier cosa acolazada me viene de maravilla. Acolazada y tapada, eh. No me puedes tirar bien las granadas. Voy donde sale esta gente. Venga. Vamos a ver por dónde aparecen los Charlie Ahí vienen ya Y son míos No me puedo cargar los Zetos, una putada O si puedo Casi me cargo el tanque Bueno, hemos cumplido después ¿Perdona? No me lo creo, tío Oh, Dios mío, me ha matado Voy a ver dónde está muerto Qué putada, tío ¿Dónde te has matado? Andal, hijo No, no ha muerto No se ha muerto ¿Dónde está, tío? En serio, no lo veo Porque este uno... ¿Qué va? Seis Sí, 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 ha muerto Ha muerto, pero no lo encuentro Lo han desintegrado Qué fuerte, colega Qué fuerte No me lo creo No me lo creo Porque es que no encuentro Ni la Thompson Pues aquí están estos seis Pero... Niño, que ha desaparecido No me ha dado más vuelta No tengo ni idea de lo que ha pasado Bueno, para mí es misión cumplida Estoy aquí divagando mucho Como siempre digo Suscribiros, darle a like O compartir Me valen ustedes tres cosas Y... No es culpa mía El juego ha hecho brujería Pues esto la arma trae con los bugs No digo nada más Adiós a todos